He 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 Yo creo que estoy Yo creo que estoy soñando Let's go guys First Main plan No, no, pero vamos Yo creo que se me ha olvidado ya sacar la basura Se ha ido ya el camión Me voy a quedar con el pitiu aquí muerto de las contrasemanas Contrasemana A ver, que quito el kite cuando digáis Ya, ya, venga, dale, dale Ahí arriba, que lo visto Ahí está, que lo visto Claymore Pero que hacéis, chaval A ver el del escudo No hay nadie en la... Toma Hay un C4 colocado por abajo Cuidado Es tonto Hay un C4 abajo ¿Dónde más ven? No sé si está abajo o ahí No, está pegado a la pared He roto una flor de espino Tíralo, tíralo a la pared Ya está, ya está ¿Puedes quitarles el escudo? Eh, creo que sí Déjame que se vaya el humo Es que el escudo casi este me viene bien Porque se ponen detrás y yo los mato, ¿sabes? Vale, pues espérate para plantar porque está... Ah, está quitado ya, tío Puedo ir al Rappel El Rappel de Sandwich es bastante clave Cuidado Una de enfrente Miguel, Miguel, taquilla, taquilla Segunda taquilla Segunda, onda Enrique, tú mira al fondo Enrique, métete por la brecha y piquea a la full derecha Pero en el... La brecha No Lo he matado, eh, lo he matado Ah, está bien Vale, vale, vale Aguanto un segundo El cabrón ese me tiene el cruce, tío Tranquilo ¿Vamos a curar? Sí Que he dejado de gritar Fake Una ninja, ¿vale? Vale Planta... Ah, que tiene el sedax, el sed 0 ¡Sed 0! ¡Sed 0! No sé dónde estás, tío ¿Es el smoke? No lo sé No lo sé ¿Cómo lo ha matado? ¿Es de dónde? Ah, está ahí, vale No No lo sé Los voy evaporando, eh Son mantequilla para mí ¿Qué quieres? ¿Puedes repetir mi amigo? Front... 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 ¿Vamos en frente o en la parte? En la parte, en la parte Ok, bien, bien, bien No lo sé 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 Chau, van Downstairs ¡Yop! ¡Abajo, escaleras! ¿Qué están en cocina? Ratatouille y casas en la cocina Creo que en cocina Un gabacho muerto a bueno pa' mi huerto. Madre mía, tú. Venga, estamos hoy enchufados. Me han detectado. Impresionante. Vamos a quitar las cámaras. Pues me lo he hecho de que no nos detecten. A mí me gusta que me vean. Quiero salir en TikTok. Vamos a tener con la parte de arriba, ¿no? No he electrificado eso, no sé por qué. Joder, ¿qué dices tú? Está invocando a Satán, brother. Podría dronear la parte de arriba. Tomamos. A ver, beep. Mira bien baño, porque... Beep hay uno. Está Jager en beep. Aquí no tienes a nadie con esto, el baño de bicho también. No lo vi, we have them. Por aquí nadie. No puedo dronear de más cerca. Ahí está Jager rumenando. Jager es top floor. Jager está aquí, Miguel, Miguel, Miguel. Pintos. Se ha pirado, se ha pirado. Lo han matado, lo han matado al compito. Vale, voy a meterles vertical. Enrique, dale al botón. El bandit estaba abajo, ¿eh? En punto. Y voy a el otro. Joder, justo le he pillado al bandit. Lo he looking. Abreme, abreme el lock. Vale, buena. No me da tiempo. GG, GG. Dale, pasame un link. Pizzera. Do you know Spanish? A little bit as cool, but it's very... It was a very long time ago, ¿no? Like my friends, then. Yeah, same. She m'appelle Manolo. I need to use your drone to rob you the bomb. Manolo. Manolo. Me llamo Manolo. That's it? Yeah, yeah, yeah. Ay, que importante saber idiomas, ¿eh? ¿Qué es tu nombre? Yeah, Manolo. Sí, Fran. Tengo el link. Ahora sí le lanzamos el backplank, ¿eh? Hostia, tienen un gollo, ¿eh? No, no backplank, Tommy. Yep, yep. Can you take... ¿Tweets with some... Describe the boy boy? ¿Un date with the first time? ¿Tienen un gollo dónde exactamente? No lo sé. Pero seguramente pongan uno atrás, ¿eh? Esperamos un poco y una vez lo rompamos ya... Es que va a ser un canteo. Si no está bien puesto, los plantamos del Tiri, ¿eh? Porque... Yo te plantaría del Tiri, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque los Tiri se pegan mejor en mí. Hostia, ahí voy yo. No dirás. Perdón. Hostia, aquí va todo el mundo. Quiero salir de aquí, hombre. Que yo quiero ir a la otra ventana. Oye. Oye, ¿nece te ayuda el montaña por ahí o...? No. La verdad que no. Pues mejor, porque... Me voy a mirar los gran gollo aquí. Hay un gollo aquí, pero da igual. Puedes plantar, ¿eh? Voy, ¿eh? Este más está muerto, gollo. O sea, bien. Mira que tienes un encelo apuntando a los que no ataquen. Ahí un encelo apuntando a los que no ataquen. ¿Qué? Uno detrás, Miguel. Muerta. Otro en bomba. El gollo ese. Y el otro en frente tuya. En frente tuya, el otro en bomba. Creo que voy a dejarme picar. Detona el gollo ese, si no, tío. Perfecto, me viene perfecto. Dino que se lo he pegado a la derecha. Sí, lo he visto. Eh, derecha, derecha. No lo habrá hecho. Madre. GG, my friend. Madre mía, Dios. El gollo ese nos ha venido perfecto. Ya, nos ha venido bien para el post, ¿eh? Tío, ¿por qué tanto panas? Una partida sin hacer nada, tú. Jaff, fill the pot. Ya, ya, ya. ¡Hijo de puta! Sí, sí, that's it. Bad word is the f... Hijo de puta. Hijo de puta, that's it. Hijo de puta. Tío, perra, a tope, ¿eh? Intratable. ¿En serio te voy a jugar a Lidi? Me vais a tirar esta mierda de garta. Es verdad o no es verdad Que juego mejor en rango alto Si es que yo lo dije Que este juego se juega mejor en rango alto Que en rango bajo Hoy he visto una strat con Ivana Había un comentario que decía Una strat super yolo Y era, esta strat o funciona en champion O funciona en cobre Entre medias no funciona Y es que eso es una realidad como un templo O funciona contra gente que no sabe jugar O funciona contra gente Que está pendiente de todo Como un champ Ah que he puesto ya toda la salida Va a morir en 3 2 1 Me muero Pues se muere el Pues se ha muerto el Y otro mas ¿Quieres a granada? Ah es un 3-4 Espera que mato otro mas Al tercero pero da igual Toda bien ¿Está haciendo rap el el desgraciado? 10 peparos eh Yo me he quedado aquí tío ¿Por dónde está entrando? Yo creo que por detrás Puerta de punto ¿Se tiene cañón ampliado? Amigo 4 escopetazos Para matar a uno Hombre es que esa escopeta Porque lo tenía nada A medio metro Acaban de romper esta camp Con lo cual ha limpado aquí O aquí O aquí No sé dónde está Puede que está ahí O ahí O puede que esté aquí en la calle Ahí no fueron El hombre tampoco Pobrecillos Ahora que están jugando Contra nosotros Son las que somos buenísimas 3 2 1 1 Go Venga ven Te voy a tener que salirte Y eso es que no vienen por detrás Yo creo que han desistido ya Yo creo que están los dos aquí adelante Fíjate Hay uno atrás El termita o algo así Es un pesado tío ¿Dónde estás? 5-5-1-1 Y nadie ha cogido ninguno Venga Pues te piqueo Y te mato Lo mato a pipa Me lo tapeo ¿Dónde está? ¿Está ahí? Ah, sí está Lo ha tapeado Joder Lo ha tapeado Ah, bueno, lo ha tapeado Vale Lo ha tapeado Ah, GG ¿Recomiendas el 4 tercios? No sé, yo no lo uso Hay gente que sí Técnicamente es mejor GG, hello GG, my friends friends Have a great night Yeah Good night my friend My favorite sponge Chau.